Esto forma parte del programa Haciendo Escuelas, el plan de infraestructura que tenemos para todas las escuelas del distrito. Y hoy estamos preparando las escuelas para que vienen los días de calor, para el verano, colocando ventiladores en todas las escuelas, ventiladores de pared, como lo pide la reglamentación del consejo escolar, reemplazando aquellos ventiladores que había en las aulas de techo, ventiladores viejos, obsoletos. Y la intención nuestra es, en esta primera etapa, colocar unos 500 ventiladores en todas las escuelas, nivel medio, nivel inicial, nivel primario, y después, bueno, seguir tratando de dar respuesta a todas las demandas del sistema. Lo importante es que los chicos tengan un lugar adecuado donde puedan venir a la escuela, estudiar, se sientan cómodos, tener las mejores condiciones para ellos y para los maestros. La idea es seguir dando respuestas a todas las demandas del sistema educativo. Es una apuesta de este gobierno, del intendente, nos pidió que apostemos a la educación, una educación de calidad, de equidad, de inclusión, y estas acciones que hace el gobierno municipal en conjunto con el consejo escolar y la dirección de escuelas, nos va marcando el rumbo por donde tenemos que seguir.